Con tranquilidad se desarrolla el arribo de viajeros a Panamá, a pesar que el Istmo ya reportó el primer caso de coronavirus. A lo largo del aeropuerto se observa a personas con mascarillas, entre ellos funcionarios. Los controles se aplican específicamente según los turistas. Se tiene establecido el Ministerio de Salud qué países, de acuerdo al comportamiento, al número de casos, al riesgo que pueda significar, se mantienen en vigilancia los viajeros que ingresan de esos países. Pues China, que es desde el inicio, está Corea del Sur, está Italia y está Irán. Estos viajeros que ingresan de estos países se les llena una encuesta de salud, se les toman los datos y se les da seguimiento por 14 días. Pese a que a nivel mundial se reportan más de 116 mil casos de coronavirus, los turistas que llegan a Panamá se sienten seguros del destino que visitan. Desde que llegamos vimos que todo está en el orden, vimos el personal de aduana verificando muy atentamente los documentos migratorios. Yo creo que en Panamá vamos a seguir viendo como hasta ahora la mano del Dios Altísimo. La población no ve tal armada. Muy bien, muy bien, todo muy bien. Nos tomaron la temperatura bastante bien. Todo se ve bien, no se ve mayor riesgo. Yo creo que pueden viajar con confianza, no se ve ningún problema. Entre más nervios se pone uno, más yo creo que todo está bajo control. Muy buenos, todo estuvo normal. Sí estuvieron verificando desde la entrada y la salida. Las medidas de salud a seguir no han cambiado y se recomienda el lavado de manos constantes, evitar los saludos con abrazos y besos. De igual manera, si tose o estornuda, utilizar un pañuelo desechable o su antebrazo. La prevención es fundamental para evitar el contagio del COVID-19. Se transmite por gotas y se transmite por contacto. Por gota es una transmisión respiratoria, pero que tiene la particularidad de que al ser estornudar, estas gotas no viajan más de un metro y el peso hace que caigan y contaminen superficie. Por eso se dice que es por gota y es por contacto. Con un solo caso no tenemos o no es suficiente para decir ya tenemos la circulación en el país, ya la circulación es local. La Organización Mundial de la Salud señala que la tasa de mortalidad por el COVID-19 en China está entre el 2 y 4 por ciento. Sin embargo, fuera del país asiático se reduce a 0.7 por ciento. Celaida Castillo, Telemetro, reporta.